La Alcaldía de Pasto a través de la Secretaría de Salud invita este jueves 23 de abril desde las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde al primer aniversario del programa Banco de Leche Humana del Hospital Universitario Departamental de Nariño. El objetivo es que las madres lactantes de toda la ciudad hagan su donación durante la jornada y tener suficiente leche para los niños prematuros que nacen en el hospital y otras instituciones de salud de Pasto. Para que nos acompañen en el Hospital Universitario Departamental de Nariño a la celebración del primer aniversario del Banco de Leche Humana que tendrá lugar el 23 de abril de 8 a 4 de la tarde donde ellos tienen programada la celebración de una jornada para que nos acompañen madres lactantes en la donación de leche humana. Es muy importante para el municipio, para nuestros niños porque ustedes saben que la leche humana es el mejor alimento de vida que podemos darles a nuestros niños y en la medida que tengamos disponibilidad de esta leche podremos surtir a los niños que la requieran. El Banco de Leche Humana del Hospital Universitario Departamental de Nariño ha sido catalogado por el Ministerio de Salud y Protección Social como un programa bandera a nivel nacional. Gracias. 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 Gracias.